El Este es la mía porque me dicen que yo debo de tomar en cosas chicas, las grandes para la gente mayor ¡Gracias! 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 He pasado momentos felices, otros tristes que no se me olvidan. Me he caído pero me levanto, dejo al tiempo sanar las heridas. Soy humilde pero no me busquen porque no me verán de rodillas.